Bienvenidos a las técnicas básicas del peinado. Hoy hablaremos acerca de tres técnicas básicas sobre las cuales se pueden hacer creaciones espectaculares según la imaginación del estilista o bien el gusto de las personas que solicitan el servicio. Antes de iniciar con cada una de las técnicas debemos recordar que es de suma importancia haber lavado muy bien el cabello antes de realizar el peinado para que el mismo luzca con brillo y lleno de vida. Los materiales que utilizaremos para cada una de las técnicas son una plancha delgada, peine de cola, peine para planchar, peine de tizado o coquet, ganchos mariposa, gotitas protectoras, spray fijador, ganchos andinos y hules. Daremos inicio con las técnicas. Esta técnica es la más utilizada en la actualidad ya que es práctica y más duradera que en un cepillado. En esta se debe cuidar la calidad de la plancha y la protección de la hebra del cabello para que la misma no se dañe. Para poder llevar a cabo las técnicas de peinado básico debemos utilizar nuestro peine de cola para realizar cuatro secciones en nuestra cabellera. Dos en la parte de atrás y dos en la parte frontal. Seguido de eso vamos a tomar sección por sección para poder irla dividiendo. En nuestra técnica de planchado debemos tomar en cuenta que nuestras secciones tienen que ser delgadas para que nuestro planchado quede pulido. Teniendo especial cuidado con la temperatura que le coloquemos a la plancha y el acercamiento a la persona ya que por la temperatura alta podemos ocasionar quemaduras. Poco a poco iremos bajando cada una de las secciones para ir trabajándolas en un orden. ¡Gracias! 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 Así es como luce un planchado terminado y con acabado. Esta técnica es una variación a la técnica del planchado ya que en las puntas se creará un efecto de cepillado porque hay personas que el cepillado no les gusta. Esta técnica es ideal para este tipo de personas. Además es una excelente base para crear diferentes tipos de peinados. La técnica de planchado con puntas volteadas tiene únicamente una variación que es que en las puntas vamos a darle una forma diferente a nuestro cabello. Tomamos la plancha de esta forma, giramos nuestro cabello, regresamos y luego soltamos. Ya nos queda hecho nuestro pequeño enrulo o canelón en las puntas. Y así continuamos con cada una de las secciones. Giramos, nuestra punta queda adentro, regresamos nuestra plancha, sostenemos un momento y luego soltamos y nos queda nuestra ondulación perfecta. Y así continuamos con cada una de las secciones. Y así continuamos con cada una de las secciones. Así es como luce un planchado con puntas volteadas. También llamado crepado. Es una técnica usada para dar volumen artificial al cabello. Es un peinado batido o enredado que consiste en cepillar el cabello, estirándolo todo hacia atrás y peinándolo en dirección contraria para dar un efecto de textura gruesa. Se realiza con un cepillo o peine para tizar llamado coquete. Para esta técnica dividimos nuestra sección con nuestro peine de cola. Seguidamente tomamos nuestro peine para tizar o coquete e iniciamos la técnica. De arriba hacia abajo en dirección contraria de nuestro crecimiento. Tratando la manera de ir enredando nuestro cabello para que vaya tomando la forma que deseamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Recordemos que es de suma importancia dejar una sección al frente para luego enviarla hacia atrás y que nuestro peinado quede pulido. ¡Gracias! 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 Así es como luce la técnica de tizado ya terminada. Recordemos que es muy importante tomar en cuenta la opinión de la persona, ya que de ello dependerá el volumen que le asignemos a cada tizado. Para finalizar con nuestro video, se creará un peinado sencillo de media coleta, incorporando las tres técnicas básicas del peinado vistas hasta el momento. Así es como lucen las técnicas ya combinadas. Espero que el procedimiento de cada una de las técnicas le haya quedado claro. Gracias por su atención, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!